Yo compré esta parcela con el fin de meterle ganadería. Tumbé todo por completamente, acabé con todo, le prendí lumbre y hice, el primer año sembré maíz y me dio muy buena cosecha el maíz, de ahí del maíz empecé a sembrarle pasto. A los un año y medio de sembrarle pasto, pues ya empecé a comprar mi ganadito, mi vaquita y le metí, pero estaba aquí pelón, pelón, no había ni para postelería, porque acabé con todo. Así, idénticamente, así estaba mi parcela, idénticamente no tenía ningún árbol, así como está esa parcela, así estaba esa parcela. Imagínense, yo cuando sembré árbol, yo invité a mi amigo este, al vecino, que le entrara junto conmigo a la reforestación. Me dice, no, yo me voy con mi vaquita, con mi vaquita me quedo, pues allá tú échale ganas, entonces digo, bueno, yo voy a sembrar árbol. Ahora día me dice, oye, ¿cómo le hago pensar? No hay nada ya, mi hermano, si quiere, yo te asesoro cómo vas a sembrar, lo se muevo, pero dinero ya no hay, sí, entonces, porque ya le gustó la parcela, ya le gustó, dice, no, esta parcela, ¿cuánto no valdrá ahorita? Ahorita nos estamos dando cuenta en estas alturas, y gracias a espacios naturales, que nos dicen, bueno, si no siembras árbol a la orilla del río, esa agua, hay probabilidad de que esa agua va a desaparecer, y es la verdad, y es la realidad, porque yo como pruebo y muestra, este río, el otro, desapareció por completamente, en tiempos de seca no tienen ni para dónde agarrar para tomar, y ahorita ya tenemos tres años, que gracias a Dios tenemos hasta pescaditos ahí en este río. Mis tres hijas grandes, pues están muy orgullosos también, han venido también aquí, créanme lo que en día de campo, a comer, a echarme unos taquitos aquí, y se ven, y empiezan a sacar fotos, papá, mira qué chulada, y qué vas a hacer con estos árboles, pues les digo, eso va a quedar. Le vamos a sembrar café, le vamos a sembrar tepejilote, le vamos a sembrar otros cultivos, que podemos agarrarlo para el consumo familiar, como el café, pues ahorita, en la época de café, van a venir mañana a cortar esas plantas de café, y van y lo venden, ya se puede comprar un pollito. Vienen, quieren comer un tepejilote, cortan un tepejilote, va a retoñar, y va a haber más tepejilote. Entonces, aquí lo que queremos es sembrarle más cosas para el aprovechamiento de la familia. Orgullosamente yo, cuando en mi casa, pues me siento aburrido, me vengo acá, y mira, aquí como que mis años van, en lugar de que tengo casi 60 años, me voy a los 15, 16 años, me da armonía, me da gusto, me da alegría, y los problemas se me van, ¿por qué? Porque llego aquí y veo otra cosa. Yo cuando me siento en mi parcela, digo, pues, ¿cómo fue esto que surgió de hoy a la mañana, ver árboles así como él? Nunca en mi vida lo había soñado esto. Gracias. 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 Gracias.